Una de las noticias más importantes es que Shuga dio positivo al C-19, pero el 25 de diciembre Jin y RM de BTS se confirmó que tenían también la enfermedad, en consecuencia RM fue negativo cuando regresó de los Estados Unidos el día 17 de diciembre, pero hoy, que fue el 25 de diciembre según la noticia, cuando volvió se realizó la prueba final y salió positivo. RM no presenta ningún síntoma, Jin dio negativo dos veces el día 6 de diciembre y antes de que terminaran su cuarentena, se hizo una prueba y dio positivo, él tiene una fiebre leve y está en su casa. La compañía dijo que los miembros ya están vacunados, al menos con dos dosis, y permanecen en casa. BTS tiene por lo menos tres miembros infectados con C-19 que Shuga, RM y Jin se comportó de manera muy confiable y por supuesto van a hacer todo lo posible para que los muchachos se recuperen. Recordemos que serían un total de dos semanas, es decir que el día 8 o 9 de enero, ellos estarían disponibles nuevamente a sacar nuevos resultados y esperamos que sean negativos. Ahora, pasemos, ya que estamos tocando el día 6 y 9, el grupo Break Girls va a posponer su concierto, su primer concierto en solitario, debido a que se está propagando más casos del C-19. Esto se iba a realizar el día 15 y 16 de enero, pero ahora lo van a volver a tomar, esto, bueno, van a retomar todo, ¿no? Aunque intentaron realizar las actuaciones de forma más segura, con medida preventiva, por supuesto, decidieron posponer el concierto por la seguridad de los artistas, del público y el personal debido a la propagación. Así que por el momento se van a devolver todas las entradas a su 100%, es un reembolso, ¿ok? Ahora, tenemos a Twice, debido, aquí tenemos dos caras de la moneda, por un lado están contagiándose, por otro lado están cancelando conciertos, pero Twice en Japón ha mencionado que va a tener dos conciertos más para abril 2022, el día 23 y 24 de abril. Entonces, esto va a ser en el Tokio Dome, un lugar muy, pero muy grande, que va a tener bastantes personas, se podría decir. Y bueno, va a ser el primer concierto en Japón después de dos años para Twice. Y por supuesto, también el día 26 de diciembre, Spotify utilizó la transmisión de Alcohol Free, ¿ok? Y ahora tiene 100 millones de transmisiones en la plataforma, marcando su undécima canción en hacerlo, Uniéndose también al primer sencillo completo en inglés, The Feels, en obtener también esta gran cantidad de reproducciones, se puede decir. Bueno, Alcohol Free es ahora la tercera canción de JYP en obtener 100 millones de reproducciones en Spotify, Superando incluso a Wannabe de Itzy, que llegó en 200 días. Ojo que Twice es ahora el primer grupo y único grupo de chicas en alcanzar este hito tan alto de 2021, excelente. Obviamente Twice ya ha celebrado en fechas de su concierto o su The World Tour, Tanto el día 25 como 26 de diciembre, una serie de temas ha salido, ¿ok? Los fanáticos incluso notaron un detalle interesante sobre la apariencia de Nayeon, que tenía, digamos, un look parecido, ¿no? Y un entorno hacia Jenny. Esto fue durante la actuación de Hello junto a Momo y Cha Young el día 25 de diciembre. La idol femenina usó un peinado de colas, lo que la hizo lucir muy linda, genial, ¿ok? Esta imagen de Nayeon recuerda a los fanáticos los tiempos en que Jenny causó furor con su peinado, legendario según algunos fanáticos. Además, la interpretación de Icon de The Feels y también Cry For Me, Nayeon también les recordó a la miembro de Blackpink debido a su genial imagen de chica enamorada. El peinado también, sobre todo, el maquillaje. Y bueno, ya saben cómo son algunos fanáticos, ¿no? Comparando por ese lado, pero no era nada negativo, ¿ok? No era una crítica, sino simplemente algo que, un detalle que comentar. Ahora, hablamos también del productor de Snowdrop, que continúa el lanzamiento de la novela. Recordemos que había lanzado por lo menos tres episodios más. Bueno, en esta semana fueron tres episodios, ¿no? Para resolver los malentendidos de la distorsión de la historia según los coreanos, sin embargo, parece que esto no ha sido suficiente para la audiencia de Corea. Específicamente después de la emisión del episodio número 4, se abrieron muchos detalles dramáticos e importantes y una calificación, digamos, más baja que la otra. Es decir, para el episodio número 3, la calificación era de 1.853, pero para el episodio número 4 era 1.689, es decir, 100 o 200 puntos menos que el episodio anterior. Cada vez vemos más controversias, más puntos negativos, y es que esta es la manera de cómo califican los ciudadanos coreanos hacia esta historia. Bueno, y bueno, la audiencia de Snowdrop es principalmente gente joven y de mediana edad, por lo que se espera que en el episodio número 5 haya una mayor audiencia y una calificación mucho más positiva. Y bueno, también eso puede haber sucedido porque se transmitió en días de fiesta, fiesta navideña, así que se puede entender también que no hubo mucha audiencia, según los fanáticos. Además que Snowdrop tiene controversias, según la audiencia coreana, sobre política, sobre historia, sobre actuación. Nuevamente continúan criticando a Chisoo, siguen diciendo que es el gran defecto del drama. Se comenta que la idol femenina no tiene absolutamente ningún conocimiento, se pueden decir habilidades básicas para actuar. Las escenas emocionales de Chisoo son demasiado superficiales, incapaces de expresar completamente la psicología del personaje. Todo esto es sobre un artículo que está criticando, bueno, dando su opinión acerca del drama y también argumentando con la opinión de los coreanos. Por supuesto, Chisoo es primeriza en esto, quizás es un papel muy fuerte, no lo sabemos, pero por lo que quería la audiencia, sobre todo los fanáticos de Chisoo, para ellos está muy bien, para ellos está increíble y que se quede así, increíble. Pero no puede un artista global tener tantas críticas ahora, que sean unas críticas positivas, pero ahora parece que las quieren destruir, no solamente ellos, sino también a Snowdrop. Vamos a pasar ahora sí a una noticia muy buena, estamos hablando sobre el nuevo grupo que va a salir, es el nuevo Super M, se podría decir, pero se llama GOT o Gear on Top, de acuerdo con la imagen teaser, Gear on Top, estará formando por siete integrantes de la SMRG, siete idols. Está Boa, por otro lado está Taeyong y Young Young de Gear Generation, también tenemos a Sugi junto a Wendy de Red Velvet y Karina junto a Winter de Espa. Todas estas idols de la SMRG son carismáticas, cantan, bailan, son visuales, incluso podría decir que también rapean casi todas. Entonces tenemos aquí un grupo completo de idols completos, que me recuerda bastante a Dreamcatcher, porque las chicas también lo tienen todo, igual Itzy también lo tienen todo, menos, bueno, Lía está ahí sus habilidades, pero igual la queremos, ¿no? En el baile, que le falta ahí, pero igual va a mejorarlo, sabemos. Ahora, el grupo va a tener una presentación especial el 1 de enero, o sea, faltan 4 o 5 días nada más para poder observar el debut, posiblemente en el próximo concierto gratuito, en línea, ¿ok? Así que van a debutar de esa manera y publicarán su primera canción el 3 de enero a las 6 de la tarde, horario surcoreano. Así que esperen, porque va a ser un grupo increíble, lo sé. Tenemos un SuperM de, bueno, de chicos, lo sabemos, y ahora tenemos un SuperM de chicas y sabemos que se van a venir teorías muy buenas con sus envíos. Querida audiencia, entonces hasta aquí la información, no olviden suscribirse, activar la campana y si gustan, seguirme en Instagram. Nos vemos, cuídate mucho, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!